Amigos, mirad estas grabaciones. Estamos observando el sol, estoy observando un objeto de momento desconocido que se está acercando a nosotros y solo falta un día para el gran eclipse solar. ¿Qué demonios es este objeto? ¡Empezamos! Amigos, ¿cómo estáis? Mirad la pantalla y me he quedado alucinando. Creo que soy el primero en hablar de esto, dado que no hay mucha información, sí que he encontrado algo. Mirad, estamos a través de la página de Stereo, esto es de NASA, ¿de acuerdo? Y observamos aquí un planeta. Estamos observando básicamente el sol a mano derecha a través de una cámara que se llama Stereo Ajeat, que está delante de la Tierra, ¿ok? Y luego está la behind o la de atrás, que nunca se observa. Voy a darle al play, estamos a día 7, justamente el día de hoy. Voy a darle al play. Fijaros, a mano izquierda, fijaros qué objeto, fijaros qué majestuosidad, sea lo que sea, porque ahí viene el gran debate, ¿vale? Estamos observando el sol a mano derecha, estamos observando un planeta, luego al fondo aparece otro planeta, ¿de acuerdo? Y aquí arriba hay algo que está acercándose. Está siendo atraído por la gravedad del sol a mano derecha. Y ahí aparece un planeta súper brillante, ¿de acuerdo? Ahí lo veremos un poquito y voy a tener que pararlo porque se acaban las diapositivas y te hacen el salto. Voy a hacerlo manualmente, ¿vale? Ahora entraremos en detalle en qué planetas pueden ser, enfoque, laterales, posibilidades, lo que está claro que se acerca algo, ¿vale? Voy a pararlo en la última diapositiva de más rápido y lo freno en seco en 200... Voy a hacerlo a mano ya. 250... Este es mi trabajo constante, ¿de acuerdo? Es buscar y os voy a enseñar cosas muy chulas hoy, ¿vale? Aquí cruje, ¿de acuerdo? Cruje porque es casi la última fotografía. Venga, ahí la tenemos. Vamos a la última directamente, a la 288, de la 288, que esto es día 7, a las 9, 017, ¿vale? Que es la última que me dan. Mañana tendremos más información. Estamos observando desde esta perspectiva el sol, tres planetas, uno, dos, en la atrás, que posiblemente sea Júpiter, y esta anomalía barra objeto que se está acercando. Dicho esto, lo voy a dar a estar otra vez para que veamos cómo surca, ¿no? O sea, cómo tiene un aspecto de cometa, ¿vale? Puede ser el famoso cometa Diablo. Fijaros qué iluminación. Comentaros que si hipotéticamente fuera el cometa Diablo, tendría una dimensión aproximada de cuerpo de unos 30 kilómetros. Se está acercando, ¿vale? Se está acercando a la visión de la Ajeat, es decir, lo que está, una cámara que tenemos delante de la Tierra, ¿vale? ¿Cuál cosa? Bien. Esto se verá. Sea lo que sea, se verá mañana, día de este eclipse tan fantástico que lo va a observar México, Estados Unidos, Canadá, en su totalidad, ¿vale? Luego comentaros que os he encontrado la cámara Estereo Ajeat HI2, ¿vale? Este plano me parece mucho más interesante, más amplio. Estamos observando la anomalía en la parte derecha, ¿vale? Digo anomalía porque yo no soy astrónomo y creo que es muy importante que todo el mundo dé su punto de vista sobre esto porque sí que hay ciertos astrónomos que se dedican a la fotografía que han grabado, fotografiado, cometa Diablo y precioso. O sea, unas imágenes que también os enseñaré muy jevies, ¿no? Ahí tenemos el objeto, ¿vale? Estamos observando que está muy cerca del Sol. En comparación con estas líneas que veis verticales, esto de aquí son planetas, señores. Dices, Nacho, ¿cuál es la Tierra? Gran pregunta, no te lo sé decir, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, no hay mucha información. Hace poco me encontré a un miembro de la comunidad y me dijo, Nacho, me encantan los programas que tocas con Estereo y todo lo que nos enseñas. Y digo, sí, gracias, pero hay muy poca información, ¿de acuerdo? De esto y esto es más que nada autodidacta. Lo que sí que está claro es que os puedo garantizar que ese objeto es anómalo, se comporta, observamos algo muy veloz, a lo que podría ser un cometa, podría ser el cometa Diablo o no, ¿vale? Porque he estado rastreando cometas asteroides, meteoritos no, porque no se verían como se observa este con este pedazo de cola enorme, enorme. Entonces, en las fechas actuales, de abril de 2024, hay muchos petruscos, a distancias de unidades astronómicas, que es lo que vamos a hablar hoy, de 0,2 y 0,1, os puedo detallar los nombres, pero da igual, hasta que no me diga alguien un astrono ese es tal, no sabemos lo que es, ¿vale? Lo que está claro es que nadie ha hablado de esto, no se ha mostrado en una imagen. Ahora lo que voy a hacer es, a través de The Sky Life, triangularos la posición día 7 de abril, ¿de acuerdo? Tenemos el Sol, parte central, tenemos Mercurio, tenemos la Tierra aquí, tenemos Venus y tenemos el cometa 12 P. Pons. Bux, que sería quien lo descubrió, ¿vale? Que sería el cometa Diablo, básicamente. Día 7, día 8, ¿ok? La Tierra se aleja un poco hacia la derecha y el cometa lo vemos visible. Tenemos Júpiter al fondo, Urano, más al fondo, Mercurio y el Sol, ¿ok? Esta estampa es perfecta. La Tierra está aquí. Aunque esté aquí, nuestra visión será esta, porque estamos observando el Sol. Porque básicamente el día 8, da igual la posición que estéis, y estáis viendo el Sol y estáis viendo la luna que lo tapa, dicen que se verá, ¿de acuerdo? Dicen que se verá el cometa Diablo. Fijaros qué imágenes, ¿de acuerdo? Estos son imágenes tomadas con cámaras profesionales, desde luego, o incluso semiprofesionales del cometa, ¿vale? Es bastante interesante, épico y precioso. He estado buscando los cometas visibles que serán, aquí hay un trabajo interesante, ¿vale? Cantidades de tomas que se han tomado en función a los días, estamos aquí, día 7, 8 de abril, no hay muchas tomas. Fotografías me refiero, observaciones, mejor dicho. Es decir, falta mucha información aquí. A través de otra herramienta que se llama earthsky.org, podéis observar lo que nos dicen, ¿de acuerdo? Esto se publicó el 4 de abril del año 2024. El día 8, ¿de acuerdo? Durante el eclipse solar total del 8 de abril, el cielo se oscurecerá, obviamente. Lo suficiente para poder ver Venus y Júpiter. Tenemos información porque veremos el Sol en el centro, la luna que lo tapa, Venus debajo y Júpiter arriba, ¿ok? Fijaros lo que dice este rotativo publicado el día 4, ¿vale? El día 3 de abril 2024, el cometa Ponsbrook está estallando nuevamente, es decir, que se observa mucho más. Ok, esto es un punto interesante que quiero gastar unos minutos porque nos damos cuenta que algo que está compuesto, porque es un asteroide, básicamente de hielo, y se acerca al Sol, y hay radiación, y aparte las gravedades y las fuerzas, no sabemos en qué momento eso puede hacer pata-pam, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Romperse, moverse, estallar por un lado, hacer que eso se desplace, o sea, cosas que hay demasiados factores en juego para simplemente decir, vale, o sea, falta mucha información. No sé, los profesionales, realmente, si les interesa darnos toda la información al momento y al detalle, creo que sería lo más importante, ¿no? Dicho esto, viendo esta estampa, que sería Júpiter, memorizarlo, el cometa justo debajo, el eclipse solar y Venus, nos vamos a ir otra vez a la herramienta, justamente al día 8, día del eclipse, y creo que es bastante sensato pensar que si la Tierra está en esta posición, sí o sí, nuestra visión será siempre la de la Tierra, ¿no? Tenemos el Sol ahí, pues mirad, amigos, tendremos Júpiter ahí, ¿vale? Tendremos el cometa debajo, tenemos Mercurio y Venus, ¿vale? Esta imagen es la realista en función a la hora, fijaros que aunque yo varío un poco las horas, 10 de la mañana o 10 de la mañana, esta estampa, si yo la alejo, ¿vale? Debería de cuadrarnos con el estudio que hay, público, fijaros. Lo veo demasiado junto todo, pero cuadra, ¿de acuerdo? Cuadra, o qué será, Júpiter, cometa, Júpiter, cometa, Venus y el Sol. El Sol y Venus, también estaría Mercurio enfrente nuestro, se debería de ver, y más cerca que Venus, ¿de acuerdo? Entonces, sí, se podrá ver el cometa, estoy convencido, va a ser algo épico, esperemos que no vuelva a petar, ni modificarse, ni que se altere su rumbo, espero que todo esté bien, ¿de acuerdo? Pero, no hay mucha información, de todos modos, para que veáis que las investigaciones son correctas, es lógico todo lo que digo, nos podemos ir directamente a la página de Estéreo, fijaros, con la posición de Estéreo, Ajeat, porque la Behind no muestra nunca las imágenes en un tiempo, digamos, cercano, es básicamente lo que he comentado, la Tierra, el Ajeat estaría a la derecha, veremos Mercurio enfrente, Venus un poco más hacia la derecha, y luego Marte, si nos vamos aquí, Júpiter, ni sale, ¿vale? Pero si nos vamos directamente aquí, tenemos la misma posición, Mercurio, Venus y Marte, y Júpiter está más a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, concuerda perfectamente. Ahora aquí, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿ese cuerpo grabado a través de Estéreo, Ajeat, HI1 y HI2, dependiendo el tipo de espectro que se observe, a través de ultravioleta y demás, ¿qué demonios es? ¿Realmente ese objeto que estamos observando actualmente, aquí, muy cerca del Sol, y sobrepasando dos planetas, en este caso estamos observando esta línea y esta línea, una de ellas es Mercurio, segurísimo, ¿de acuerdo? ¿No me cuadra la cercanía de este objeto con el Sol? Esto de aquí es el Sol, señores, y si nos vamos a la otra, ¿vale? Estamos observando el Sol y la otra línea, fijaros, un objeto, otro objeto, otro objeto, perdón, otro planeta, y otro planeta que está destelleando, ¿ok? Ahí está. Y ese objeto que está subiendo por arriba, esperemos y deseemos que sea, básicamente, un cometa localizado. Ahora bien, se está especulando mucho con referencia a lo que se va a observar en el cielo el 8 de abril. Es decir, ¡guau! ¿Qué puede ser esto? Esperemos, aunque no hay mucha información, que estemos observando a través de herramientas reales, de Estéreo, de NASA, donde se está acercando un cuerpo y sea algo lógico y catalogable. Si no, estaremos ante algo desconocido. Sinceramente, creo que si, a partir del día 1 de este mes, ya con la expectativa del gran eclipse solar, señores, creo que NASA debería decir, oye, estamos detectando el cometa, hipotéticamente, se está observando, no hay nada. Únicamente tienen una imagen puesta de hoy. Se acabó. Fijaros, estamos en la página web de Estéreo. Esto es Estéreo de NASA. Se están diciendo, básicamente, el tipo de instrumentos que tienen. Y abajo del todo, aquí, en esta foto ñoñosa, por no decir otra cosa, las imágenes HI no se rotan para colocar el norte solar hacia arriba. Es decir, que siempre estaremos viendo desde estas imágenes el sol y la parte superior será el sol, siempre el norte, perdonad. Entonces, esta imagen ñoñosa, voy a intentar darle a grande. Pues lo que os estoy mostrando yo es este objeto de aquí, ¿vale? Ya está. Día 7. Fijaros. No dicen nada más. Es como si nos da igual, ¿no? O sea, oye, fijaros. El cometa Diablo 2024 en vivo. Vía NASA TV, el 8 de abril. Horario, cuándo es, dónde pasa. Trajectorias desde México, Estados Unidos y Canadá. O sea, que lo van a emitir en directo, ¿no? O sea, lo vas a emitir en directo. Es decir, lo grabarás allí con cámaras en directo el cometa, ¿vale? Lo estás grabando ahora con instrumentos y te da igual, ¿o qué? ¿Cómo va esto? O sea, ¿realmente es el mismo objeto? ¿El otro no se da bombo? ¿No se comenta? Sí, bueno, los satélites que estamos observando y monitoreando el sol han detectado un objeto, ¿no? Sí, nos enseñan el vídeo. Perfecto, pero ¿no veis qué raro? Dicho esto, amigos, hemos descubierto que a través de estas herramientas algo se está acercando. Realmente, creo que podría ser el cometa Diablo, pero no tengo ni idea. Espero vuestra ayuda, vuestra colaboración. Espero que os haya gustado la investigación. Y, amigos, a ver qué se observa mañana. Espero que lo grabéis. Me despido. Mucha suerte y que no pase nada. Amigos, me despido.